Una destroza, que esto es otra cosa, esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas, se cae en la casa cuando ella rompe la lona Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Mucho piquete mucho flow flow nos matamo' con el KKK guess KK Wednesday night, check KK semana, check KK Chao 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 새 carayo Chao 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 chaea Chao 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 cha No tengas arriba del tombo en la mesa. Y sacas en fielas por naturaleza. Vamos a ver toda la chapa y el candela. Hay que llevarla pala a la espalda. Y es que va a apretar, echate eso. 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 Tiene una sanduca en eso. Tiene una sanduca en eso.